Música Somos un poco, no sé si decirle una palabra, no muy responsables. Creo que somos muy conformistas. Un caos total. No somos disciplinados, hacemos algo por cierto tiempo y luego lo dejamos. Pensamos muchas veces con la acción y no con el raciocinio. Le saca la vuelta al otro con algo, o saca provecho de algo. En México decimos la ley del cangrejo, ¿no? Hay uno que se quiere salir porque está sobrelejando, ¡no, jálalo, jálalo, jálalo! Que se chingue también igual que nosotros. Comunidad. 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 Perseverancia. 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 Color Diversidad Valentía Amor Amor, por supuesto Ingenio Alegría Generosidad Orgullo 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 Lo primero que se nos viene a la mente es como el no se puede o como que solamente hasta aquí es el límite que tienes como para crecer. Pensando en que no tenemos lo que deberíamos tener ya como sociedad, como país, como individuo. Pero Latinoamérica también puede y muchos lo han logrado. Así que levántate de esa cama y vamos a cumplir nuestros sueños. Que vayamos abriendo los ojos y querer de dónde venimos, nuestro cuerpo, cómo hablamos y nuestro entorno también, nuestra familia. Hay un montón de fuerza, hay un montón de creatividad, hay un montón de resiliencia, hay un montón de, no sé, de ganas. Y a veces no nos damos el crédito por eso. Y a veces no nos damos el crédito por eso.